Por ahí en una vereda me encontré con Doña Mercedes. ¿Quién es Doña Mercedes? Una señora que estaba muy aburrida. Ay, padre, yo estoy cansada, yo estoy aburrida. Es que a mí me toca trabajar mucho. Vea, me levanto tempranísimo, hacer de comer para esos trabajadores, despacho a los muchachos para la escuela, me toca lavar ropa, hacer de comer, mandarles el almuerzo, me toca ir al cafetal, ordeñar las vacas, extender la ropa, servirles comida, acostar las gallinas. Y ya de última me acuesto yo, cansada, cansada. Y así lunes, martes y miércoles y toda la semana, de domingo a domingo. Entonces yo viendo esa historia tan triste, puede decir, como de esa señora tan trabajadora, le dije, vea, Doña Mercedes, usted no se aboba. Usted, por ahí el jueves, déjese almuerzo servido y váyase por a visitar una vecina. Ese es un verdadero hombre. Eso hizo Doña Mercedes. Al jueves siguiente se fue para la montaña del frente a visitar una amiga. Y allá estuvieron toda la tarde bordando, charlando y tomando chocolate. Pasaron muy bueno, muy bueno. Sustos que dan gusto. Y cuando ella volvió a la casa, Don Rafael estaba vuelto un tigre. ¿Que usted dónde estaba? Ah, que yo me fui a descansar, que el padre me dijo que me fuera los jueves a descansar un rato. Dijo, vea, dígale al padre que él manda en la parroquia y te atumando yo. Oye, ese señor Don Rafael era un hombre muy bravo, tenía fama de ser muy bravo. Hombre, me lo encuentro el domingo en la plaza del pueblo. Y se deja venir Don Rafael y cuando él se vino yo me puse tembloroso. Y ahora... ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué me irá a decir? Oiga, padre, que qué bueno que usted le dijo a la señora mía. Ya no, Don Rafael, que a ustedes los campesinos les toca muy duro. Que los hombres tienen que irse para esos cafetales y las señoras en la casa que les toca muy duro a los dos. Entonces... Nos vamos a entender muy bien. Yo le dije a ella que por qué no le proponía a usted que se fuera a jugar billar para descansar y así ella se iba por ahí a poner una vecina. Don Rafael, porque es que el mundo va muy a la carrera y de la carrera no queda sino el cansancio. Uno tiene que aprender a llevarla suave. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vea que hasta Dios descansó. Yo no sé si a usted le pase lo mismo de Don Rafael y Doña Mercedes. Porque como hoy en día todos mantenemos a la carrera, corra para allá, corra para acá. Qué compromisos, qué agendas, qué llamadas, qué oficinas, qué vueltas. Mantenemos encartados y trotando. Yo creo que a esto hay que ponerle así como un poquito de suavidad. Mérmela, tómela suave, siéntese, descanse, reflexione, ore. Llévala más relajadita, más tranquilos. Porque si nos dejamos del mundo, eso nos lleva. Adoro los finales felices. ¿O cómo la ve?